Seguidores de SNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy martes 9 de junio salen a mercar y hacer otra diligencia a las personas cuyas cédulas terminen en 6 y 7. Esto aplica para Valledupar, La Paz, San Diego y Manaure. El alcalde de Valledupar, Melo Castro, anunció que en las próximas horas se firmará el decreto de toque de queda en la ciudad para los próximos tres fines de semana con puente festivo. La medida que iniciará el sábado 13 de junio a partir de las 6 de la tarde se da como parte de las estrategias de la Administración Municipal para contrarrestar la propagación del COVID-19. No queremos ver personas en la calle, queremos que la ciudadanía se prepare para el cumplimiento de este decreto que es el toque de queda por la vida. El Laboratorio de Salud Departamental reportó 21 nuevos casos positivos para COVID-19 en el Cesar a 449 asciende la cifra de contagiados por el virus, de los cuales 5 están hospitalizados en casa y 2 se encuentran en UCI. La Administración Municipal de la Jagua de Ibirigo firmó un convenio de cooperación interinstitucional para la creación de una sede de la Universidad Popular del Cesar. De manera formal, a cristalizar un sueño que tenemos todos los agüeros y toda la gente del Centro del Cesar de tener una sede universitaria. Otra de la gestión del alcalde, Obelio Jiménez, fue la implementación del programa de alimentación escolar. Esta estrategia se ejecutará inicialmente en un periodo de 67 días hábiles del calendario escolar con una inversión de 1.630 millones de pesos. Un reconocido comerciante y propietario de una finca ubicada en Astrea fue asesinado cuando se transportaba a bordo de una motocicleta. En el hecho, un campesino que lo acompañaba resultó herido. Es de anotar que recientemente fueron capturados presuntos integrantes del Clan del Golfo en medio de un allanamiento que se registró en la estancia agrícola de propiedad de la víctima de 51 años. El nombre de esta persona es José del Carmen Ortiz Conde. Por lo tanto, se ha dispuesto de un equipo investigativo interdisciplinario con el fin de determinar los móviles de este evento y establecer una posible relación entre estos hechos y la muerte de esta persona. El conductor de una motocicleta identificado como Omar Ovalle Bermúdez, de 35 años, perdió la vida tras impactar contra una volqueta cuando se desplazaba por zona rural de Becerril. De acuerdo al reporte de las autoridades de tránsito y transporte del Cesar, la víctima al parecer conducía en estado de embriaguez. El exjefe paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, cumple hoy su condena de 16 años y 6 meses de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. De acuerdo con los protocolos, en ese país pasaría un centro transitorio de detención en donde se evalúa su situación y si no hay otros requerimientos, se iniciará el proceso de deportación. Apenas las condiciones de la pandemia en Colombia se lo permitan. Hoy, en horas de la mañana, se realizó la brigada anti-COVID en el barrio Mareigua de Valledupar, liderada por la Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno. A la campaña de desinfección se unió carabineros de la policía e integrantes del ESMAD. Autoridades locales sellaron las entradas al balneario hurtado. Esta medida fue implementada por la violación a las medidas sanitarias por parte de algunos bañistas este domingo.